y más grandes eventos deportivos señoras y señores con mucha precisión y por la individual suele limpiar la feña 30 bueno por eso ya le digo, no sé si ya lo cumplió o no guarda, cuadrado en el balón de James, balón abierto Davinson arriba y otra vez en el departamento Erio Cherry, mira, golpe de cabeza cerca, muy cerca, Juan Pablo si, lo que hemos venido hablando durante todo el partido, la importancia que tiene la pelota aquí en este equipo colombiano, falta solo un poquito más de precisión, pero ciertamente se ve que es algo, lo que es la rueda de prensa aquí viene el balón arriba, el golpe de cabeza que se le pega al goleador, a la Maurice ali, rebota la pelota todos van a partir aquí viene James en servicio arriba, con la pelota es cierto, ya hay cansancio con Guillermo y Colombia, y se han encimado demasiado correcto, está falcado cuando, cuando punta, viene la pelota arriba y está, gol, gol 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 ¡Suscríbete!